Música 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 Muy buenos días a todos los presentes Es un honor para mi Darles la bienvenida Y agradecerles inmensamente Que estén aquí con nosotros La USAER A6 De Naurinco Tiene el honor de invitarlos A celebrar el Día Internacional De las personas con discapacidad Que se celebra El día de mañana 3 de diciembre Pero bueno, nosotros nos adelantamos Para esta celebración El orden En el que vamos a salir es el siguiente Primero va a ir una lona En representación del Día Internacional Y atrás Va una banda Después van unas letras Después van los triciclos Bicicletas Bicicletas Scooter Y niños Y personas que vayan En la caminata Después Se incorporan los maestros A la caminata Y posterior Hasta atrás Inicia la rodada El primer Pitazo Va a ser Para que salga La caminata Y posterior Cuando se mande El aviso Saldrá la rodada Por favor Para evitar accidentes Tránsito Nos pide Que la rodada Vaya Muy pegadita A la patrulla Para evitar Cualquier accidente Al igual Policía municipal También nos acompañará En la caminata Lo cual implica También Ir muy precavidos Los que llevan Su motor Padre Pues Que vayan cuidando por ahí Que ningún niño Se vaya A A desviar del camino Para evitar cualquier accidente Por favor De todos modos Hay docentes Que nos van apoyando Para que todo salga muy bien Bueno El día internacional De las personas Con discapacidad En este día Reafirmamos Nuestro compromiso De trabajar juntos Por un mundo mejor Que sea Inclusivo Equitativo Y sostenible Para todos Y en que los derechos De las personas Con discapacidad Se hagan plenamente efectivos El día 3 De diciembre Día internacional De las personas Con discapacidad Tiene el objetivo De promover Los derechos Y el bienestar De las personas En todos los ámbitos La sociedad Así como Concientizar Sobre su situación En todos los aspectos De la vida Este día Declarado En 1992 Por la Asamblea General De las Naciones Unidas A través de la resolución 47.3 Cada año La ONU Establece Un lema Para las personas Con discapacidad Para que la sociedad Pueda trabajar En torno a él El lema Es el siguiente Soluciones Transformadoras Para un desarrollo Inclusivo El papel De la innovación Para impulsar Un mundo Accesible Y equitativo Se pone En foco En la innovación Para seguir Sociedades Accesibles Y equitativas La ONU Considera Que respetar Los derechos De las personas Con discapacidad No solo es una cuestión De justicia Sino también Una inversión Del futuro Un aplauso Un aplauso Por favor Por esta celebración De bien Internacional De las personas Con discapacidad Un aplauso Para todos Los presentes Y un aplauso También Para el alcalde Que el día De hoy Tenemos el honor De que nos Acompañe Y nos dé El privilegio De cortar Nuestro listón De salida Por favor Alcalde También Es muy importante Mencionar Que nos Acompaña La presidenta Del DIT La maestra Sabina Montero Gracias maestra Por estar aquí Y el alcalde Luis Montero Y el director Del DIT Mateo Márquez Gracias Doctor Por estar Aquí Bueno Pues Siendo las Nueve Diecisiete Daremos inicio A esta Linda Rodada Y caminata Por la inclusión Alcalde Por favor También Nos acompaña El secretario Oscar Morales Secretario Del Ayuntamiento Gracias Muy amables Por estar aquí Gracias 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 Gracias. En esta conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para lo cual agradecemos a todos los presentes su participación y para realizar esta caminata, esta rodada y las actividades contempladas para el día de hoy. Un aplauso por favor, el alcalde nos acompañará en esta linda caminata. Un aplauso fuerte, que se escuche. 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 Muy buenos días Auditorio de TV Televisión, en estos momentos estoy realizando lo que es una caminata rodada por el Día Mundial Internacional de la Discapacidad, hoy 2 de diciembre aquí en Naolinco. Participan varias instituciones de Naolinco como la secundaria, la escuela primaria Sayago y jardines de la localidad. ¡Sácale el foto! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.